Creo que hubo mucho nervio entrando porque es el primer partido, pero el equipo no metieron un gol temprano, pero el equipo recuperó y pudimos empatarlo y desafortunadamente no pudimos conseguir la victoria, pero es un paso más a nuestro objetivo. Juan, un hermoso de su regreso, un fallo y la situación de Jonathan obviamente te fuiste muy temprano, un niño más dos minutos, un presidente y ¿qué es lo que nos ha salido? No, esto es un sueño, un sueño cumplido, jugar en frente de mi familia, en frente de la gente de Colombia y pues nosotros vamos a dar lo máximo para el próximo partido, sacar los tres puntos. Juan, ¿qué crees que hizo falta en este primer partido? Pues al final del día no nos entraba el gol y eso pasa en el fútbol y hay veces te da, hay veces no te da, pero creo que nosotros contrabamos bien el segundo tiempo y podemos crear oportunidades, pero no se dio y ya el partido que viene pues con el favor de Dios van a entrar esos goles. Juan, ¿le preocupa? Después del primer gol tuvimos mucha ansiedad, muero de semana 1-0, ojo de marcado en el primer tiempo, ¿les preocupa eso o lo van a tratar de manejar en la semana? No, eso es el fútbol, hay veces vas perdiendo, vas ganando, es momentos que todos hemos pasado, nosotros tenemos la experiencia y tenemos la fe en nuestros compañeros que no importa cómo va el partido, que nosotros podemos empatar o ganar en cualquier situación. ¿Con qué te quedas? Con el hambre de sacar los tres puntos. ¿En el segundo tiempo se usa actitud diferente el equipo? ¿Qué tanto hablaron? No, que pues salir y jugar el fútbol que nosotros sabemos jugar, que en el primer tiempo pues no nos salían las cosas, pero nosotros sabemos el equipo que somos, los jugadores que tenemos y salir y disfrutar y tratar de conseguir el empate, que lo podemos conseguir y al final no se pudo ganar, pero pues sí hubo un cambio en el segundo tiempo.